Me sigan en Pedro Rivera Music y ahí voy a cantar sus mañanitas a las 5 de la mañana cuando el Facebook me avise que cumple Sainz. Y para que se den cuenta de toda la música que hemos grabado desde 1984, pueden entrar a la página cintasacuariomusica.com y ahí van a mirar toda la música que cantó Jenny Rivera desde sus principios, desde que no sabía cantar, desde que como empezamos todos, como empezó Chalino, como empezaron todos los artistas que descubrió Pedro Rivera, ahí para que sepan el trabajo que hemos hecho hasta ahorita. Les agradezco de todo corazón a todos los presentes y es un placer estar aquí con ustedes. Ahorita ya con los nervios que me dieron ustedes se me olvidó darles una tarjeta en donde tienen los correos electrónicos. Así es de que, agárrenle ahí por favor, una tarjetita a cada uno por favor. Ahora sí vámonos con la que les dije, a ver si es cierto. Una foto, una foto, esa no me parece. En 1911 les voy a explicar muy bien. La foto, una foto, la foto, la foto, esa no me parece. Y así es como se gana don Pedro Rivera. Y así es como se gana don Pedro Rivera. Y así es como se gana don Pedro Rivera. Y así es como se gana don Pedro Rivera. Y así es como se gana don Pedro Rivera. Y así es como se gana don Pedro Rivera. Vuela, vuela, palomita, vuela la paloma que irá. Y así es como se gana don Pedro Rivera.